Cáscame, cáscame, como un cáscame Cáscame, cáscame, como un cáscame Que lejos están de ti, penas, tristeza y llanto Risas, alegría y canto, eso eres para mí Por eso estoy junto a ti, por eso te quiero tanto Risas, alegría y canto, eso eres para mí Como un cascabel que me alegra el alma Como un cascabel, menudito y plata Como un cascabel que me despierta en la mañana Y donde vaya yo, suena y resuena su tonada Cáscabel, cáscabel, como un cascabel Cáscabel, cáscabel, como un cascabel Como un cascabel, es tu parpadeo Como un cascabel, es tu andar pequeño Como un cascabel, es tu amor travieso Pido un cascabel y amor, yo su dueño Cáscabel, cáscabel, como un cascabel Cáscabel, cáscabel, como un cascabel Que lejos están de ti Que lejos están de ti Penas, tristeza y llanto Risas, alegría y canto, eso eres para mí Como un cascabel, como un cascabel Que me alegra el alma Como un cascabel, menudito y plata Como un cascabel que me despierta en la mañana Y donde vaya yo, suena y resuena su tonada Como un cascabel, es tu amor travieso Tu vida un cascabel, hay amor y yo su dueño Cáscabel, cáscabel, como un cascabel Cáscabel, cáscabel, como un cascabel Cáscabel, cáscabel, como un cascabel